La Virgen se está peinando Beben los peces en el río Pero miren como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen se está alabando Y teniendo en el romero Los angelitos cantando Y el romero floreciendo Pero miren como beben Los peces en el río Pero miren como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacido La Virgen va caminando Va caminando solita Y no lleva más compañía Que el niño de la manita Pero miren como beben los peces en el río Pero miren como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacido 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 Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!